En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un destino turístico dentro de la Ruta de las Flores, estamos hablando de Concepción de Ataco. Estamos grabando acá el previo a lo que es la entrada de Concepción de Ataco, abandonamos lo que es la calle hacia Huachapán y ingresamos a Concepción de Ataco y esta es la primera impresión que ustedes pueden tener de este lugar muy pintoresco donde venden antigüedades, hay coleccionistas que están dispuestos a vender sus antigüedades y aquí algo ya muy peculiar donde podemos apreciar es que ya es una calle totalmente empedrada, acá ya son las 5 y 46 de la tarde de un 23 de mayo del 2015. Estamos acá compartiendo lo que es las primeras impresiones de Concepción de Ataco dentro de los destinos turísticos de la Ruta de las Flores aquí en El Salvador, Centroamérica. Así que cuando usted viene por primera vez a Ataco va a encontrar estas calles enpedradas, prácticamente también mucha gente los fines de semana pueden encontrarse con mucho turista local. Acá vamos poco a poco ya ingresando a lo que es la ciudad de Concepción de Ataco y vamos a ir buscando lo que es la zona más turística, la más atractiva que es el parque y sus alrededores. Me encuentro ya en la Concepción de Ataco, un destino turístico dentro de la Ruta de las Flores. Acá podemos ver el trencito de Ataco donde hay muchas personas que se divierten en un paseo. Así que acá quiero compartir con ustedes lo que es los detalles de lo que es la parroquia de acá de Concepción de Ataco. Vamos a hacer unas breves imágenes, una toma rápida de cómo es el interior de acá de la iglesia de Concepción de Ataco. Pueden ver esta es la fachada del altar. He bajado volumen para que puedan apreciar ustedes estas imágenes de lo que es el interior de la iglesia de Concepción de Ataco. Recordemos que este 23 de mayo fue un día muy especial para lo que es la comunidad católica, ya que se dio inicio al proceso de beatificación al Martin Monseñor Arnulfo Romero, quien fue asesinado por los escuadrones de la muerte y que en todas las parroquias de El Salvador están de fiesta, ya que en este día es un día muy histórico para la comunidad. Y pasando de otro tema, acá vamos a compartir lo que es parte de lo que es el Festival Gastronómico de Ataco, que así como lo hace paralelamente Huayúa con su Festival Internacional, Ataco también tiene lo suyo. ¿Qué podemos encontrar acá en Ataco? Bueno, aparte pueden encontrar artesanías, flores exóticas, como pueden ver acá estamos viendo lo que son las diferentes artesanías que hay acá, piedras, en fin, de todo un poquito, atrapasueños y algunas decoraciones para su casa. Acá tenemos lo que es también la venta de plantas, hay viveros con plantas muy propias del lugar, como las pueden apreciar en este momento, y que usted puede adquirirlas, y como dijo nuestro buen amigo, pueden aclimatarlas. Así pueden ver lo que es estas decoraciones, estos muebles de madera que hay acá a la venta en Concepción de Ataco. Pueden ver lo que es... Pueden ver lo que es... Pueden ver lo que es... Vamos a ver... Vamos a ver... Que las campanas de la iglesia acaban de sonar. Vamos a visitar y hacer un breve recorrido por el festival gastronómico que ya está por concluir. Debido a la hora que hemos venido, que ya son las 6 de la tarde. Esto comienza desde el mediodía. Pero vamos a conocer rápidamente también lo que es el parque central de aquí de Concepción de Ataco. Podemos observar que hay juegos infantiles. Acá pueden venir a descansar un momento también. Aparte de hacer la digestión después de haber comido algo, acá en el festival gastronómico de Ataco. Es un clima bastante fresco. Es una de las ciudades o pueblos que están sobre una buena altura sobre el nivel del mar. Así que ya acá lamentablemente no pudimos captar el mejor momento de lo que fue el festival gastronómico. Pueden ver algunas cosas. Acá estamos bastante influidos por lo que es la cultura chapina. Las artesanías y muchas cosas son traídas de Guatemala. Y algunas son ya adaptadas con el nombre alusivo de El Salvador. Pueden ver, por acá estamos. Vamos a regresarnos. Y como se llama, vamos a ver acá que más podemos contemplar. Aquí está una gigantesca cascada. Que muchos deciden tomarse fotografías. Vamos a pasar rápidamente por acá. Pueden ver lo majestuoso que es esta fuente, mejor dicho. Es la palabra más adecuada. Estamos acá. Siempre haciendo un breve recorrido por lo que es el parque de Concepción de Ataco. Si usted desea lo que es un cafecito o una buena quesadilla. Puede venir acá a lo que es a estos puestos que están destinados a venderle. Que es chilate, nuégados, sopa de tortilla, sopa de gallina, gallo en chicha. Hay desayunos, almuerzos, pollo rostrizado y carne asada. Acá pueden ver el ambiente que se vive. En lo que es dentro de lo que es Concepción de Ataco. Pueden apreciar ustedes las calles empedradas. Pueden disfrutar de lo que es postres dentro de lo que es el casco urbano. Así que cuando quieran venir a Concepción de Ataco. Ya saben hay una diversidad de alternativas. Hasta probar sorbetes, café, postres, artesanías. Es una verdadera fiesta la que se vive acá en Concepción de Ataco. Pueden ver también. Aquí hay más muestras de lo que son las artesanías, trajes típicos, hamacas. En fin, hasta comer un par de pupusas. Lo pueden hacer acá en Concepción de Ataco. Esperamos no aburrirles con este videoreportaje que estamos haciendo en este momento. Estamos viendo otro trencito que va para acá. Que ya se está poniendo de moda. Así que ustedes pueden venir a cualquier época del año. Y disfrutar de lo que es este ambiente. Vamos a ver qué es lo que están vendiendo acá. Yo creo que es atol de elote. Vengan. Vengan. ¿Qué tiene a la venta? Atoles. ¿De cuál tipo? De semilla de marañón, de maní, tres cocimientos, piña, chuco. ¿Tres cocimientos? A mí me da un chuco. Un chuco. Lo pueden apreciar acá. Lo que es. Lo que es. Vamos a pedir. Lo que es un atol. Un chuco, pero me lo da sin frijoles. Vamos a bolsearnos. No, pero José, díganle que me hablen a mí. Me regala un atol entonces. No, sin frijoles. ¿En vaso o en morrito? Me regala un atol. ¿En vaso? ¿De qué lo quieres? ¿De qué me dijo que había? Un chuco. Elote, marañón. Con frijoles. De marañón lo quiero. Ese es de marañón con leche, ¿verdad? Sí. Yo vine a llamar a tu mamá que me traiga a mí. ¿Cuánto cuesta? Me dijo. Un dólar cada uno. Un dólar cada uno. Permítame, ya vamos a agarrarlo. Toma, aquí está. Calma, ya te lo agarro porque aquí estamos haciendo maravillas. Así que ya tenemos lo que es el... ¿Estamos bien, verdad? Sí. ¿Cuánto te di? Un dólar, ¿verdad? Ok. Bueno, acá seguimos disfrutando de lo que es todo lo que es la gastronomía local. ¿Uno de piña quieres? Sí, un de piña. Sí, un de piña. A dólar. El bien. O si no, pueden disfrutar de un elote. Aquí están las famosas riguas también. ¿Verdad? ¿Cómo tienen las riguas? La orden es cuesta dos dólares. Le trae tres riguas más queso y crema. Hay rellenas de quesillo o rellenas de frijol que le puedes apunturar cada una. Ok. Bueno. Muchas gracias. Acá vamos a... a seguir con este ambiente que es único de acá de Concepción de Ataco. Yo sigo con mi atolito. Está muy bueno. Pueden ver todo lo que pueden adquirir en esta oportunidad. Preguntámosle a ella. Todos lo que pueden ver. Miren eso que dice. Soy guapo. Igual que mi papito. Tarpito. Así que. Pues soy guapa. Igual que mi mamita. Pueden verlo acá. Y pueden ver también que podemos comprar los trompos. Aquí hay. Hay otros tipos de... Para aquellos que han... Se acuerdan de las ondillas. Aquí también hay a la venta ya como artesanía. Aquí de todo un poco pueden adquirir. Hasta... La Isabela está acá. En sus películas. O música. Pueden ver todo lo que hay acá. Esperando que este video reportaje. Que hemos hecho en un solo track. Sin edición. Hay las disculpas del caso. Pero este es nuestro estilo. De compartir estas imágenes. Este tour. Así. De un solo. Podemos ver acá. Como está ya el ambiente. Ya son casi las 6 de la tarde. Gracias a Dios no ha llovido. Ha hecho un... Un... Buen... Clima. Para poder... Estar paseando. Sobre... Aquí en las principales calles de Concepción de Ataco. Si ustedes quieren también pueden... Venir a los rinconcitos artísticos. Como son estos. Hay... Diferentes lugares. Donde ofrecen... Diferentes... Diferentes... Y no le faltan... Los... Chuchos... Aguacateros. Típicos de nuestro querido país. El Salvador. También pueden ver acá. Los mejores alfajores de la abuela. Pueden comprarlos. Aquí en Concepción de Atacos. Bueno dicen... No fotos, no videos. Pero bueno. Ahí vamos. Compartiendo con ustedes... Estas imágenes. Así que me voy... Despidiendo. Desde acá. Desde Concepción de Ataco. Espero que les haya gustado... Este video reportaje... Que hemos hecho. Y no duden de enviarme sus sugerencias... A través del Facebook de Jason Galvez. O en la fanpage del youtubero. Así que hasta la próxima. Si Dios lo permite. De nuestro siguiente video reportaje.